8.52 minutos de la mañana, momento para la información deportiva con el gran, fantástico Tito Puchetti. ¡Qué gusto saludarlo, Tito! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto me da ver hoy! Tengo que arrancar una mala noticia, pero Ana Milet, tú no tienes la culpa, infortunadamente James. Lesionado, increíble, otra vez lesionado, es un pequeño problema, nos recuerda en la época en que Carlos Ancelotti durante todo un año dijo, el little problem, bueno, ahora no es Carlos Ancelotti, ahora es su nuevo entrenador, Laurent Blanc, en el Alrayán de Béjame Rodríguez este día sábado, pero infortunadamente otra vez lesionado, nada, mala, mala, mala noticia, usted recordará, no hubo presentación, se decía que podía estar, que jugaba algunos minutos e incluso algunos lo pedían para la selección con el Alrayán de Béjame, su nuevo entrenador francés, lo dijo en inglés, dijo, James Rodríguez tiene un pequeño problema, otra vez, y se perderá el partido de este estado. James está con un problema, y la próxima semana haremos una evaluación médica. Gracias por ver el video.